en las delicias de maite cocinamos pasta a los 4 quesos los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas estar atentos porque después de este vídeo os doy otra fantástica receta de pasta que se hace súper rápido lo primero que tenemos que hacer es cocer nuestra pasta lo vamos a hacer según las instrucciones del paquete o como normalmente lo suelas hacer yo he elegido espagueti pero podéis utilizar la pasta que más os guste ya sea larga o corta recuerda que la pasta siempre tiene que quedar al dente una vez que la tengamos en su punto la ponemos en un colador y reservamos en la misma olla donde hemos cocido nuestra pasta vamos a añadir la nata y vamos a ponerla para que se caliente os comento que la nata tiene que ser nata para cocinar no nos sirve la nata para montar añadimos nuestro queso y como veis yo lo he comprado ya rallado pero podéis utilizar los quesos que más guste y rayar los vosotros mismos le ponemos un poquito de pimienta negra molida como siempre os digo si es recién molida mucho mejor y un poquito de sal mezclamos y dejamos que se mezcle bien la el queso con la nata y que el queso se funda con la nata cuando ya tengamos lista nuestra salsa lo único que queda es poner nuestro espagueti que lo teníamos reservado y mezclarlo con la salsa vamos a dejar unos minutos para que la espagueti coja todo el sabor y ya tenemos listo este delicioso plato de pasta una vez que hayamos emplatado nuestra pasta si queremos podéis espolvorear con un poquito de queso rallado e incluso podéis gratinarlo y ya tenemos listo este delicioso plato de pasta con cuatro quesos no os vayáis aún que aquí os dejo otra receta de pasta esta vez unos espaguetis con bacon y salsa de queso que se hacen súper rápidos lo primero que tenemos que hacer es cocer nuestros espaguetis nos vamos a hacer según las instrucciones del paquete o como normalmente suele hacerlo una vez que el agua esté hirviendo ponemos los espaguetis y una vez que se vayan ablandando como estáis viendo ahora mismo en el vídeo vamos empujando poquito a poco hasta que estén todos dentro del agua y entonces contaremos el tiempo para saber cuándo están listos una vez que estén bien cocidos los escurrimos y reservamos mientras que los espaguetis se van cociendo podemos ir haciendo los demás ingredientes en una sartén vamos a poner los trocitos de bacon que como habéis visto no le puesto nada de aceite porque se van a hacer con su propia grasa mirar veis toda la grasa que ha soltado y están crujiente crujiente y súper doraditos una vez que tengamos listo nuestro bacon añadimos la nata y mezclamos todo muy bien para que se mezcle bien los sabores y ese grasita es aceite que ha soltado el que le va a dar todo el sabor si veis que la salsa se ha quedado muy espesa y os gusta un poquito más líquida lo único que tenéis que hacer es añadirle un buen chorreón de leche tan fácil como eso cuando la nata se haya calentado añadimos nuestro queso en polvo mezclamos muy bien el bacon con la nata y el queso en polvo es muy importante y dejamos en el fuego unos cinco minutos aproximadamente hasta que el queso esté fundido y se haya mezclado bien todos los sabores como estáis viendo una receta muy fácil de hacer y que está rica no lo siguiente rica cuando nuestra salsa esté lista lo único que nos queda es poner nuestra pasta yo he elegido pasta larga en este caso espagueti podéis elegir también tallarines o a unas malas si os gusta más elegir pasta corta macarrones lazos espirales ya esto os lo dejo a vuestra elección importante por supuesto que lo mezcléis bien para que se mezcle y coja bien el sabor de la salsa nuestro espagueti y aquí tenéis lista el plato de esta receta riquísima y fácil de hacer de pasta repuesto por encima unos trocitos de bacon crujiente para darle color y aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estos espagueti con bacon y salsa de queso que seguro te han encantado y aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta pasta con 4 queso si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte hasta la próxima de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tienen en la cajita de información